Voy a escribirte mi última canción A ver si puedo sacarte del pensamiento Le pido a Dios que seas muy feliz Y me consuele en este horrible sufrimiento Es mi borrón, borrón y cuenta nueva Todo se acaba, aquí todo termina Vas a encontrar otro hombre que te quiera Que como yo, solo para ti viva Tú seguirás aquí en mis pensamientos Como el más grande amor que hubo en mi vida Aquí te dejo el álbum de mis canciones Me duele mucho ser yo el que se despida Si un día ves la lluvia a través de la ventana Imagina mi llanto corriendo por tu ausencia Si escuchas en el viento que doblan las campanas Ese es mi corazón que muere de tristeza No volverás a verme si acaba el espejismo Te dejo en un jarrón Te dejo en un jarrón Mis ilusiones muertas Voy a escribirte mi última canción Tal vez me veas llorando de repente Y me pregunto ¿Quién pierde de los dos? Yo que te amaba O tú la indiferente Hago un borrón Hago un borrón Borrón Y cuenta nueva Escucha bien Mi triste despedida Le pido a Dios Que pronto te enamores Para que encuentres Lo que en mí no tenías Aquí te dejo Esta canción llorando Olvídame Cuando dobles la esquina Si escuchas una noche Llorando una guitarra Ese es mi corazón Cantando de tristeza Si miras para el cielo Y se está oscureciendo Es porque se coloca De luto por tu ausencia No volverás a oírme Si acaba mi espejismo Hago con mi dolor Borrón Y cuenta nueva